¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas llegando? Porque vas a dormir, a tener un sueño y no te vas a ir a la mano. Es viernes. Es viernes, hoy toca. ¿Qué toca, Jack? Hoy toca que ya estás. No hay nada. Un viernes casual. Un viernes casual. Cállate, cállate. No tengo nada que subir. Sí, ¿vienes de gala? ¿Vienes de gala? ¿Por qué vienes de gala, Jack? No sé. ¿Quién se va a morir? No sé. No, porque nos aprobaron que podemos usar el local para hacer nuestras grabaciones de video. Ah, sí, vamos a usar el local. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ea! Sí, me ha quedado. Un viernes casual en sí, no hay nada que hacer. Vamos a limpiar la que hay en el local. Sí, sí, vamos a hacer. Dormir. Muy bien. Claro, tengo que ser copiados yo. Un viernes casual en la Universidad de Montemegro. No, Barcelona, son dos horas de televisión. Vamos a pasar. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, no me quedo bien. Puta, me dejo pasar... En la comida, me enseñamos a las caras. No, 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 no. Me pegué, me pegué. Vamos al agua. Están todos muy verdes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se supone que es la percepción de colores de cada uno. Eso es donde lo vas. No sabes qué es. También lo ves negro, güey. Lo ves negro. ¿Tú qué logró lo ves? Mami, yo no veo blanco y dorado. No, 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 no. Mira. No, no, no. Mira, 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 los que van llegando. Mira, 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 los que van llegando. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, no, no. ¿Qué color es ese, güey? ¿Qué es eso? 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 Estamos peleando, güey, porque en internet salió un vestido que según el vestido, lo vamos a ver. Mucha gente lo ve. Lo voy a decir. ¿Esta madre, yo la veo azul? Blanco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se infiltró un vestido ayer en internet. Creo que es una prueba, güey. Mucha gente lo ve. Negro y azul. Yo lo veo blanco. Aquí está apareciendo el vestido, güey. Entonces quiero que me digan en los comentarios qué color ve el vestido, güey. Si blanco, blanco y dorado, güey. Blanco y dorado. O negro y azul. Vistas a todos. Ya, es fichada. Le va cambiando el contraste y por eso va el de diferente color. Es que sea un hijo. Esa mamada. Esto es blanco con dorado. Es azul. No estoy loca, güey. Yo, yo, yo lo veo blanco y dorado. ¿Qué está haciendo Jack? Hola, ¿qué haces? ¿Qué estamos haciendo Jack el día de hoy? Tragando todos los dos. ¿Qué? 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 ¿Aquí sí hay alguien? ¿Estás haciendo una en sí? ¿Y el Ana, 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 Ana? ¿Pero a dónde le pasa a Ana? ¿Estás tragando Ana? ¿Te estás tragando Ana? ¿Te estás tragando? ¿Panchos? Ese. Y el panclicano. ¡Ah! ¡Ah! Yo tengo uno, déjame lo como. ¡Epa! ¿Me acordaste? ¿Cuál es la forma correcta de comer un plátano? Sí, perfecto. ¿Cuál es la forma correcta? A mí no me gusta el plátano. ¿No te gusta? Yo sé que quieres plátano. Yo sé que quieres plátano. ¿Pero forma? Y la forma, una forma para verte, ¿qué es esa? Partiéndolo, wey. Así. Agarra ese pedazo y... Agarra ese pedazo. ¡Ay! ¿Sabes qué? Me irías... Me iría a mi link, wey. No me pongo, wey. No me pongo, wey. No me puedo ir... No me pongo, yo lo que hacer Si tienes que pagar tu respeto. Chω, chuj… Te puedesurar mi pud Stripe León. 走, el cojón. Te puedes 일단 conmigo, Si. Y vas conmigo, Tu tienes que hacer hacia abajo. Y yo me pongo, Y vest, tenía mejor yo conmigo. Por esoage... Si, no, fue, A ver, No, fue! ¡Suscríbete al canal!